Música Este sábado 11 de febrero, Valparaíso y Viña del Mar tendrán un día nublado variando despejado, con un viento de 25 a 40 km por hora, una temperatura mínima de 12 y una máxima de 24 grados. En Kilpu y Vía Alemana habrá un día con novedad parcial variando despejado, con una mínima de 12 grados y una temperatura máxima de 29. Quillote y La Calera presentarán un día con novedad parcial variando despejado, con una mínima de 12 y una temperatura máxima de 29 grados. En San Felipe y Los Andes habrá un día despejado, con una temperatura mínima de 13 grados y una máxima de 34. San Antonio y Cartagena tendrán un día nublado variando despejado, con viento entre 25 y 40 km por hora y una mínima de 12 y una temperatura máxima de 22 grados. La unidad de fomento será de 35.338 pesos con 31 centavos. La unidad tributaria mensual de febrero es de 61.954 pesos, el dólar 805 pesos. Música 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 Gracias por ver el video.